Te hable Capitán Yandel Bailando, bailando Te hable Capitán Yandel Y conmigo si no vas a bailar La mente maestra DJ Rumba, Elvis Machuca Y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Os no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Sal a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se venera Chequea como se venera Chequea como se amara Que algo derrobó de su tática Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con sutura plática Con los movimientos de la mujer